La verdad que es importante en esta jornada lo que se quiere es ese pedido al INDEC para reconocer la lengua y las razas etnias, los pueblos originarios del país para que estén presentes, para que se hagan sentir. Desde Marandú Comunicaciones estamos trabajando junto con Karen Fiege que está a cargo del área de conectividad y servicio a comunidades guaraníes y mucho con todas las comunidades originarias de Misiones. Entonces pareció importante organizar este evento y nosotros colaborando, llevando la conectividad a todas las comunidades. Hace un día estábamos recorriendo comunidades de edad del soberbio, la verdad que en el interior muy profundo de Misiones donde estamos llegando con conectividad, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para llegar a tener 50 comunidades ya conectadas ahora a diciembre de este año y con el plan elaborado para poder en el 2020 conectar a todas las comunidades que todas tengan internet. Y la verdad que vemos como los chicos en esas comunidades, como los caciques, como la disfrutan, como la utilizan. Y eso llena de alegría porque vemos como se le acerca tecnología y como eso le resuelve un problema de comunicación, no solamente para el estudio que estamos viendo, sino también de comunicación por cualquier problema que puedan tener de salud o algo grave que avisar. O sea que contentos por poder llevar la conectividad a estos lugares. La conectividad en las escuelas, que había un plan muy ambicioso el año pasado, ¿cómo está avanzando? Seguimos, tenemos más de 1.400 escuelas conectadas. Nos está faltando alrededor de 500 escuelas. Esa es la realidad. Queríamos terminar a diciembre, no vamos a llegar a diciembre. Nos atrasamos ahí porque al variar el dólar, su tipo de cambio, no hubo stock. Entonces eso atrasó semanas. Pero sí, estamos armándonos para que el 2020 empiece con todas las escuelas conectadas de gestión pública en la provincia. Estamos cerca, estamos ahí porque el promedio de conexión de escuelas son alrededor de 100, 120 escuelas por mes. O sea que estamos ya en la etapa final de llegar a conectar a todas las escuelas. También es un plan muy ambicioso y que vemos cómo se acerca internet a los chicos en la escuela y lo pueden utilizar para internet pedagógico. Nos cuentan los docentes la manera en que pueden utilizar hoy la herramienta para transmitir los contenidos. Y la alegría de los chicos con contar con este recurso para hacer más amena la clase y para transmitir mejor los contenidos. ¿Y la red con Brasil está avanzando su proyecto también? Sí, con Capricornio. Nosotros estamos ya ingresando capacidad a través de Bernardo de Irigoyem. Eso permitió bajar muchísimo el costo del internet para misiones. Las empresas misioneras que hoy le están comprando a Marandú, que son alrededor de 50 empresas misioneras de telecomunicaciones, tienen a muy buen valor el internet y la calidad de internet por la rapidez de acceso. La red Capricornio se va expandiendo. Ahora a través de Formosa, porque nuestra red atraviesa Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, se está haciendo el cruce en Clorinda y hay una posibilidad en los próximos días de empezar a darle capacidad a TIGO en Paraguay. O sea, esta red Capricornio de la que somos parte se va expandiendo y como se prometía en un principio, realmente es de influencia para 5 países en toda la región. Bueno, vamos a ver.